Gracias por acompañarnos. Hay consternación en Jaina por la muerte a tiros de un joven de 23 años luego de que agentes de la policía realizaran disparos durante la persecución a dos presuntos delincuentes en la comunidad, las colinas de esa demarcación. El cuerpo aún permanece en el Inasif y tenemos a Aris Beltrén vivo desde Jaina con los últimos detalles. Buenas noches Aris. Saludos, así es, dolor, consternación e impotencia, es lo que reina aquí entre los familiares, amigos y allegados que se encuentran aquí a las afueras de la vivienda materna del joven Osvaldo Ramos Germán de 23 años, quien murió la noche del lunes luego de que según las informaciones pues originara un tiroteo cuando agentes de la policía supuestamente perseguían unos delincuentes y este fue alcanzado por uno de los disparos mientras se encontraba sentado al frente de su vivienda. Los familiares de la víctima señalan que aparte de los disparos de cegarle la vida a los agentes del DICRIN supuestamente despojaron de sus pertenencias al joven que era el tercero de cuatro hermanos. Indignados cuestionaron la labor de la policía al asegurar que no es el primer caso que ocurre aquí en esta zona, por lo que exigen respuesta urgente por parte de las autoridades. Noticias S.N. conversó con parte de los familiares y algunos de los testigos que estuvieron presentes la noche del lunes. Una pérdida irreparable de un niño intachable, una prenda, una joya de tenerlo en el sector. Supuestamente están trabajando, pero están trabajando para ellos dejar los delincuentes sueltos y entonces matan a los que son inocentes. Ellos andan buscando delincuentes, matan a los inocentes y llevan a los delincuentes con vida. Que no es como dice la policía de aquí de Jaina, la DICRIN, ellos fue que ejecutaron al muchacho y lo mataron, al sobrino mío, porque el sobrino mío estaba sentado en la puerta de una iglesia ahí con un compañerito y cuando el carro llegó se paró, mataron a esos, se llevan a los dos atracadores que estaban ahí vivos y me dejan el sobrino mío muerto ahí. Cuando estábamos ahí de un momento a otro suben los dos delincuentes, cada uno en un motor y cuando suben ellos hacen una llamada. Con el carro de la Rivera ellos pensaban que con el que ellos estaban hablando un mínimo estaba en el carro y ahí se sorprendieron cuando salió el DICRIN y ahí entonces salió tirando tiro a los locos, ahí tú el que estaba ahí, la suerte que no, hubo un grupo que corrió. Esta es la selva que tenemos como país, esta es una selva, que tenemos que hacer, hacer cada quien lo que quiera. Tú me matas, mataste a uno, yo te voy a matar a uno a ti también. En el hospital de Baselquillo anoche la policía estaba diciendo que a los supuestos atracadores venían dándoles persecución desde San Pedro de Macorí. Se le llevaron su teléfono, su pertenencia, el dinero que tenía, todo. Todos los consultados han destacado las cualidades que adornaban a este joven de 23 años que repetimos murió la noche del lunes, luego de que según las informaciones se originara varios disparos por parte de agentes del DICRIN cuando supuestamente perseguían unos delincuentes. Noticias S&N trató de conversar y conocer la versión policial y el vocero de la entidad Diego Pesqueira nos informó que más adelante, previo a la misión estelar de las 6 de la noche, nos iba a dar cómo avanzan las investigaciones en torno a este caso. El cuerpo del joven aún permanece en el Inasif y se espera que sea la mañana del miércoles cuando se ha entregado a sus familiares para ser velado aquí en Jaina. Esta es toda la información que tengo. Por supuesto a las 10 de nuestra emisión estelar vamos a ampliar esta información. Ahora yo retorno con usted a los estudios. Aris, gracias. Se entregó a las autoridades José Rafael Costes Solano, conocido como Pato Lau, de 24 años, acusado de matar a tiros a su pareja en el sector El Café de Herrera, mientras espera que en las próximas horas la Fiscalía de Santo Domingo Oeste solicite medidas de coerción en su contra. En medio de clamor de justicia, fueron sepultados este martes los restos de Arleni Sánchez, de 19 años. Tras su detención, fue recuperada una pistola calibre 9 milímetros de marca ilegible, la cual utilizó para cometer este hecho. Informamos además que el detenido será puesto a disposición de la justicia. Que le caiga todo el peso de la ley, porque él mató a una niña. Mi hija era una niña solo de 19 años y él la mató. Cada mujer que vaya y se retrate y diga, o sea, tener siempre eso presente, porque a veces piden auxilio, pero no se lo dan a tiempo, ya a veces muy tarde. El hecho ocurrió la mañana del domingo en el sector El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste. La víctima trabajaba en una banca de lotería y tenía un niño menor de dos años. Vamos a cambiar de tema. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura, sin revisión ni estudio, el controvertido código penal, tal cual y como ocurrió en el Senado, aún con la oposición de legisladores de las diferentes bancadas y de grupos feministas que se concentraron este martes en el Congreso para exigir que se incluyan las tres causales que despenalizaría el aborto. Los diputados aprobaron la normativa legal que contempla 72 nuevos tipos penales, con 100 votos a favor y 9 en contra. Hay una posición que es más importante que cada uno de nosotros, y es que la República Dominicana, que viene funcionando en el sentido general, con este código que nosotros pretendemos abolir, con la creación de esta nueva ley, desde los años 1800, bien temprano, desde la primera independencia declarada por Núñez de Cáceres, está funcionando este código, y nosotros como país merecemos tener una mejor pieza. Hemos recibido la información de que quieren aprobarlo hoy en primera lectura en la Cámara de Diputados, sin leerlo nuevamente, cuando en el Senado tampoco se leyó. Un código que desprotege a la niñez, que tipifica de manera diferente la violación dependiendo de quién la perpetúa. Aunque el proyecto fue liberado de la primera lectura, será remitido a una comisión especial para analizarlo, antes de que sea aprobado en segunda lectura. Por cierto, nuestra pregunta de esta noche, ¿cree usted que con el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados se logrará la aprobación final del Código Penal? Usted puede responder a través de la etiqueta Noticias S.I.N., Opina Noticias S.I.N., ahí está en su pantalla. Recuerde hacerlo sin malas palabras y con total respeto. Ante las declaraciones del diputado de la romana Eugenio Cedeño de que si quiere embarazar a su esposa, lo hará aunque ella no quiera, la presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados llamó al legislador a pedir disculpas a la sociedad. Magda Rodríguez dijo que su compañero Cedeño se equivocó y calificó las declaraciones de inaceptable, dejando claro que si no hay sentimientos en una relación, hay violencia. Esas declaraciones son inaceptables. Inaceptables porque demuestran una concepción de la mujer subordinada, posesiva. Lo que yo dije no es nuevo y lo vengo diciendo desde que se comenzó la discusión del Código Penal. Y yo quiero que un televidente me diga a mí si está de acuerdo en que a un hombre le metan 10 años de prisión porque se retire el condón durante el acto sexual con su mujer. Con su pareja. Eso es así de simple. Bueno, la legisladora sostuvo que al tratarse de una figura pública como Cedeño, manda un mensaje equivocado a un país donde se están viendo altos niveles de violencia ligados a conductas machistas. Gran parte de gas fue afectado este martes por largos apagones que provocaron quejas a los clientes de Ede Este. Y es que la falta de energía eléctrica también afectó al Palacio Nacional donde las plantas eléctricas no dejaron de trabajar con un costo significativo. Wilkin de la Cruz tiene más detalles en vivo desde el Palacio Nacional. Adelante, Wilkin. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, compañeros. Aunque dicen que este tipo de situaciones no debería ocurrir, sobre todo en el entorno del Palacio Presidencial, lamentan que se estén produciendo apagones que afecten a la Casa de Gobierno. La frecuencia de los apagones desde hace varios días en los alrededores del Palacio Presidencial, que efectivamente también han afectado la Casa de Gobierno, ha generado malestar entre los comunitarios del sector de Gasco, ya que dicen que tardan varias horas para recibir el servicio. Este martes decían que escuchaban el sonido de las plantas eléctricas que alimentan el Palacio Presidencial, mientras que más temprano se veían algunas ventanas abiertas de oficinas, por lo que los vecinos al Palacio Nacional lamentan que la Casa de Gobierno también esté recibiendo apagones en medio de esta situación. De su lado, la empresa distribuidora de energía del Este, EDE, informó a Noticias S.I.N. que el servicio fue afectado parcialmente en Gascoe por unos trabajos que está realizando en la subestación César Nicolás Penso. Escuchemos. Este país es un problema. Este país es únicamente servido en la era de Trujillo. No debería ser así. Debería tener un poquito más de cuidado con eso, porque al estar tan cerca del Palacio debería estar iluminado siempre. Pero ese es parte del sistema, hermano. O sea, que si duran muchas horas, los productos que están en la nevera o se descongelan o se dañan, cuando son dos, tres días, que a veces sucede. Entonces, ahí uno tiene ese tipo de pérdida. Por lo menos yo tengo un inversor, pero mucha gente no tiene y es un poquito difícil, porque entonces pasan el día, la noche, a oscuras. Por lo menos nosotros llegamos a las nueve de la mañana y cuando llegamos como a los cinco minutos se fue la luz y duró alrededor como de media hora y luego como a las doce del día. Entonces se fue y ya volvió como a las cinco y cuarenta, más o menos. La empresa de este informó que ya fue reestablecido el servicio de energía, sobre todo en el circuito que afectó a Gasco y también la casa de gobierno. Yamel y Ariel regresó con ustedes. Gracias, Wilkin. Bueno, y ahí está nuestro periódico digital. Así es, usted puede mantenerse informado a través de nuestro periódico digital noticias s y n punto com, actualizado varias veces al día. Y también les recordamos que tenemos nuestro canal de WhatsApp. Solo necesita escanear el código QR que aparece en este momento en su pantalla y seguir las instrucciones. Ahí podrán recibir todas las informaciones de Noticias S y n directamente en su celular. No olviden, basta con escanear el código QR en su teléfono móvil. Y nuestras redes sociales, usted puede informarse también a través de Instagram. Puede buscarnos como S y n 24 horas. Y nuestra cuenta de Facebook, Noticias S y n. Síganos e infórmese a través de Facebook.